Recientemente ya tiene semanas el tema del río Santa Catarina con el retiro de vegetación, árboles y todo lo que hay en el cauce del río. ¿Qué opinas de esto? El río, mi parecer, lo tienes que ver desde tres puntos de vista. Uno es meramente técnico, ¿ok? ¿Tiene capacidad o no tiene capacidad? Dos, ecologista, porque es un corredor biológico, ¿ok? Y tres, la parte legal y social, a mi parecer, es mi opinión, ¿ok? Bueno o mala es mi opinión. ¿En qué sentido? El río pertenece a un sistema, ¿ok? Que pasa por dentro de la ciudad. El sistema inicia en la cuenca alta del río Santa Catarina. Parte se regula con la presa rompe picos, ¿ok? Otra parte queda libre y en el trayecto se unen diferentes arroyos. El obispo en donde tú estás trabajando en el parque, después el capitán donde ya trabajaste, ¿ok? Y más abajo el río La Silla, Naranjo, Baquerías y un montón. Entonces todo ese sistema tiene que trabajar en conjunto, ¿ok? La presa fue para regular el flujo, para dejarlo salir con más tiempo, no que llegue de golpe a la ciudad. Es un sistema, ¿ok? Entonces una parte de la cuenca es regulada por la presa rompe picos. Sí. Un porcentaje, aproximadamente un 60% de la cuenca. Son un montón de kilómetros cuadrados. Después viene todo el sistema del río. Entonces el río tiene que tener la capacidad que la presa y todos los los cauces que van ingresando al río le provocan un flujo. Tiene que tener ese flujo, ¿ok? En la ciudad lo hemos invadido. Puentes, instalaciones, espuelas de puentes, carriles de aceleración y desaceleración. Entonces le hemos quitado aire hidráulica. Lo hemos estrechado un poco más de lo que ya lo han estrechado en toda su historia, ¿ok? Entonces esa es la parte técnica. Yo le tengo que dar una capacidad para poder proteger, ¿qué? La ciudad. Los puentes o lo que hay alrededor. ¿Ok? Es la parte técnica. ¿Cuánto sale de la presa? ¿Cuánto cabe? ¿No cabe? Tengo que dar la capacidad. Ahorita los árboles son el punto clave. Ahora nos vamos a la parte ecológica. Si existe un agua, ¿ok? Si existen muchas especies de flora y de fauna que hay que proteger. Sí, hay que protegerlo. Cuando fue el jana, ¿ok? Que el río medio se llenó. Sí, sí. Unos meses antes empezaron con, oye, una poda selectiva y una poda selectiva. El jana lo hizo automáticamente. Se presenta el jana y todas las especies menores de arbolitos, de arbustos, se los llevó jana. ¿Ok? Y punto. Se acabó. ¿Ok? La misma naturaleza hizo su chamba. ¿Ok? Los árboles sí podrían ser una obstrucción en el sentido de se van deteniendo uno con otro. ¿Ok? O sea, si se llega a caer uno, se puede hacer un efecto dominó y presentarse una obstrucción en algún puente. ¿Ok? Entonces, por eso es importante darle la capacidad pluvial de lo que nos deja salir la presa y de los arroyos o los ríos que entran dentro de la mancha urbana. Olvidándonos de las espuelas que entran y que salen, porque esas están a un metro del fondo. Estos se van a inundar, que sería imposible. Tendrías que quitar todo el asolv que nos dejó el Alex y eso es imposible. ¿Ok? O sea, estamos hablando de las superestructuras viales, o sea, de Constitución y Morón Espíritu y los puentes. ¿Ok? Eso es lo que tendrías que evaluar si tiene capacidad el río o no. ¿Ok? Y la limpieza de los árboles es evitar que se acumulen. ¿Ok? Para poder formar un tapón en algún puente o en alguna estructura o en algún pluvial, que se atore en algún pluvial de los que salen para poder evitar una inundación en la ciudad, aguas arriba de ese pluvial. Es complicado con la ecología. ¿Ok? Porque, vamos, destruyes un ecosistema. ¿Ok? Pero se tiene que dar esa capacidad. ¿Qué hay que evaluar en qué zonas y qué hay que hacer? A lo mejor eso sí. ¿Ok? Decir, ¿sabes qué? A lo mejor se tendría que hacer un canal por un lado, así como estaba hace muchísimos años. ¿Ok? Decir, ¿sabes qué? Hay que hacer un canal para los eventos ordinarios o eventos extraordinarios. Si se va a llenar, ¿hasta dónde? Hay capacidad, no hay capacidad. Pero el cortar todo, ¿ok? ¿Se tiene que hacer una poda? Sí. ¿Selectiva? Sí. ¿En qué momento? En las épocas de sequía, para que en la época de lluvia tengamos la capacidad. Y no hay que perder de vista que es un río. ¿Ok? Sí hay muchas especies, pero así como llegaron una vez, van a llegar otra vez. ¿Ok? Cuando el Hana se llevó todas las especies de tortugas, pájaros que había de adentro, peces. Este, entonces volvieron a, después del Hana, que son, ¿qué? ¿Tres años? ¿Qué fue el Hana? ¿Dos años? Más o menos. Sí, dos años, tres años. Entonces volvieron a. Entonces, eso sí se tiene que tomar en cuenta. Ahora, el agua dentro del río, hay zonas en donde se ve muy cristalina, pero eso no quiere decir que no esté contaminada. Entonces, habría que ver también en qué zonas hay contaminación y en qué zonas no hay contaminación para poderlo preservar. ¿Ok? Hubo un proyecto también de varios arquitectos de la ciudad en donde lo dividían por, por espacios. ¿Ok? Este, y hacían paseos, cosas para bicicletas, una zona de arte, cosas por el estilo. Pero es un río. No hay que olvidarnos que eso se va a ir en algún momento. La misma naturaleza va a cobrar su espacio. Su espacio. ¿Ok? Ahora, un tercer punto es la parte social. ¿Ok? Si el río no tiene la capacidad, ¿ok? Independientemente de la ecología, se va a destruir la ciudad. Así como se destruyó con el Alex. ¿Ok? Entonces se gastaron miles de millones de pesos en reconstruir Constitución y Morón Espíritu. Porque son dos arterias que se necesitan, viales que se necesitan. Se aprovechó para hacer en una sola, en un solo sentido. Después del Alex, ¿ok? Que se destruyó la mayor parte de Constitución y Morón Esprieto. ¿Ok? Se invirtieron muchos millones de pesos, miles de millones de pesos, en reconstruirlas. ¿Ok? Entonces, si nosotros demos la responsabilidad social de las autoridades en darle seguridad en ese sentido a la sociedad, ese es el tercer punto que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, no solamente es lo que analizo y ya. No. Hay tres puntos muy importantes. O sea, la responsabilidad de seguridad, la ecología y la responsabilidad por darle la capacidad. ¿Ok? Entonces, la poda de lo que se puede llevar cualquier escurrimiento, eso es lo que se tiene que atacar, a mi parecer, inmediatamente, para evitar esa acumulación y que vaya a provocar algún problema. Porque todos los pluriales de la ciudad, desde los cerros del Mirador, de la Loma Larga, pues todos van a dar al río. Ese es el punto más bajo de toda esa zona. Entonces, tenemos que tenerlo limpio para tener la capacidad hidráulica, sin olvidarnos de que existen especies, obviamente. Ok, hay que protegerlas también. Digo, hacer una pregunta obligada. Si ahorita están o se detonó esta actividad ahí en el río, ¿estamos previendo que vaya a haber un evento similar a los anteriores? ¿Precipitación? Te lo voy a contestar con la probabilidad. ¿Ok? El Alex, si se dice que teóricamente fue para mil años de periodo de retorno. El valor numérico solamente. ¿Qué sucede? Se presenta entre cada 25 y 30 años. Se presentó en el 2010. Échale 30 o 25. O sea, nos toca. Ahora, eso no quiere decir que se cumpla de esa forma. Ok. Esto es Hannah. Y al año siguiente fue Fernan. Ok. La naturaleza no tiene palabra de honor. Puede ser mañana. Ok. Por eso se tiene que dar mantenimiento a los plegales periódicamente. Porque no sabes en qué momento se va a presentar esa lluvia. Para la cual estás diseñando o superior a la que estás diseñando. Pero ya tienes una cierta capacidad. Ok. Entonces eso lo se tiene que evaluar inmediatamente. Ok.